¿Cómo andas? En el demo de hoy te mostramos el Little Rat de Proko. En este vídeo no vamos a dar muchas más vueltas, todo el mundo conoce el clásico Rat de Proko, así que vamos a escuchar esta versión mini nueva y después vamos a las conclusiones. Muy bien, vamos a escuchar primero el canal limpio así, pedal apagado. Canal limpio del Synergy con el módulo Buxon Betsy de Friedman, encendemos el pedal todos los potes clavados en el medio. Me gusta que cuando lo prendes con todos los potes clavados en el medio, no se te descontrola el volumen, con algunas versiones pasa que el volumen explota y te suena mucho más fuerte. Este por lo menos en el medio lo tenés un poquitito más bajo, así que vamos a tratar de compensar con volumen para lograr mismo volumen prendido apagado. A mi gusto, yo básicamente no tocaría nada más, el filtro que es el ecualizador al medio, clavado, la disto al medio y el volumen compenso y para mí ya suena a lo que tiene que sonar, es un Rat y está perfecto. Mirá que el piso de ruido tampoco, cuando no estoy tocando, no hay un gran piso de ruido, obviamente estoy alimentando con una pedal power 3 de Woodlab, lo cual es ruido cero, pero muy bueno. ¿Cómo limpia con el pote de volumen de la guitarra? Limpia muy bien, sí. El potenciómetro de distorsión. El potenciómetro de distorsión. Ahí está el mínimo, sí, eso es el mínimo. Ahí lo tenés al máximo, obviamente se pone un poco más ruidoso el pedal, pero sentí como suben, como le das más ganancia, suben los graves y se hace bien gordo, lo cual está buenísimo según el sonido que estés buscando. Limpia muy bien, ya no tenéis al volvamos a la ganancia a la mitad aproximadamente como para que escuches como barre el filtro que es el segundo potenciómetro de izquierda a derecha ahí está completamente a la derecha lo cual te lo opaca por completo a mí generalmente me suele gustar clavado en el medio o un poquitito hacia la derecha para opacar apenas el sonido es decir ahí lo que tengo es distorsión al medio el pote de ecualización o filtro apenitas hacia la derecha como si fuese en vez de las 12 la una una y media y como al opacar perdés un poco de volumen compensas con la perilla de volumen y te queda ideal por lo menos a mi gusto y 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 una distorsión copada clásica 10 puntos Ahora que ya escuchaste como suena el Little Rat de Proko me podes dejar tu comentario diciéndome ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Cómo lo comparas con el Rat tamaño normal? ¿Sabes qué me pareció a mí? Obviamente tener la versión Mini es un golazo te permite ahorrar espacio ahorras en pesos también tiene sus desventajas si querés que si lo querés usar con batería bueno, no podés todos los pedales Mini los tenés que usar con un transformador externo en el caso del video viste que yo alimenté con una pedal Power 3 lo cual te garantiza cero ruidos y una alimentación súper estable pero bueno, cualquier tranfo te va a servir después el otro aspecto negativo son las perillas son muy chiquititas, viste y las podrían haber hecho un poquito más grandes para que sea más cómodo setear el pedal pero bueno, una vez que te acostumbras está más que bien si pensás que estás ganando mucho espacio en la pedalera y que no pesa nada la construcción es un fierro es igual que el original metal, durísimo sabés que no lo vas a romper con nada mantiene el LED rojo clásico en lo que hace al sonido para mí suena igual que la versión grande realmente, si hay alguna diferencia es tan ínfima que no la vas a percibir así que si estás buscando ese clásico sonido RAT buenísimo, lo tenés y en un pedal más chiquito y más liviano obviamente estamos hablando de la versión que viene de stock de fábrica no estamos hablando de versiones modificadas ni turbo ni nada raro si comparamos con el RAT que es grande que se vende hoy en día y el chico te suena igual y ganás en tamaño y en peso obviamente sabés que el RAT tuvo es un pedal que hace una punta de años que se fabrique ese pedal con lo cual tuvo un montón de versiones dentro de lo que es el RAT clásico hubo muchísimas versiones diferentes y todas suenan distinto no es lo mismo un RAT de los 90 que el RAT de ahora así que lo que te estoy diciendo que el Little RAT suena igual al grande es una comparación con las dos versiones que se venden en la actualidad así que ya sabés si buscás un típico sonido el clásico o la clásica distorsión del RAT de Proco podés comprar esta versión mini que es un espectáculo espero que este video te haya resultado útil en tal caso recordá que siempre nos podés dejar un super gracias también déjanos tu me gusta compartida en redes sociales suscríbete a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activá las notificaciones con la campanita como siempre te digo no tengo nada más que mostrarte en esta ocasión mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems nos vemos muy pronto en más videos gracias por ver el video 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 gracias por ver el video